Cuando digo que te amo, piensas que te estoy mintiendo Haciéndome en cara que no sé querer, aunque lo intento Tú puedes probar con otra, pero yo no quiero a otro Es cuestión de confianza, estás distante y te lo noto Una batata de aventura, mano en mi cintura Tú mirándome a los ojos, no me puedes mentir Dejamos pasar la noche a ver cuánto dura La mentira que me guarda y no me quiere decir Pa' que tú me ligaras, yo daría lo que fuera Porque necesito tenerte que me diera Lo malo de que nuestro amor sea de novela Que siempre llevan los créditos al final, aunque me duela Y yo sé que va a doler de pedirnos cuando no te quieras